¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4 Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior O sea, aquí, donde me está hablando este tipo Sí, en esto nos quedamos En que llegaron a atacarnos justo en este momento En la torre, que se supone que ellos ya habían conquistado Pero al parecer, vienen a reclamar su territorio Las personas estas, ahí vienen Ahí viene uno, lo tengo, lo tengo en la mira Lo tengo en la mira Tengo balas, tengo balas de sobra, miren, puedo disparar todo lo que yo quiera Aquí, al parecer, tienen toda la artillería A más no poder, eh Aquí tienen toda la artillería a la mano Uno menos, otro menos Bien, bien, bien Ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto Ahí tengo a uno en la mira, bien, adiós ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tú, 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 adiós Otro menos Uy, 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 uy Esto se pone veo, eh Ya nada más falta uno, de hecho, creo A ver Creo que ya le dieron en la cabeza Sí, ya le metieron uno en la... Uy, uy, yo quiero una de esas ¿Se la podré robar? Me pregunto si se la puedo robar Quiero una moto de esas Ey, ey, ¿quién me está? ¿Dónde están? Lo veo, ¿quién me está disparando? Ah, ya te vi, desgraciado Ah, ahí viene otro enmotito Otro enmotito Denle al de la motito Bien Bien, bien, bien No dejan de venir estas personas ¿Qué está pasando? Hola, aquí estoy Ya no estoy Aquí estoy Ya no estoy Aquí estoy Y toma Y ya no estoy Muy bien Faltan dos Alcanzo a ver Dos en el mapa Ahí hay uno ¿Qué? ¿Se me acabó la munición? ¿De veras? Vamos Voy por munición Espérenme Espérenme que voy por munición ¿Listo? Recargamos Avalancha No manchen A ver A ver A ver A ver A ver Ah, no man ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde me tenía que esconder? ¿O qué? Más bien Creo que no me podía esconder Creo que de eso No me podía escapar Oye Está buenísimo este juego Yo les quiero agradecer Por su apoyo Que le dieron A el primer episodio De Far Cry Porque yo tenía Muchas ganas De subirlo al canal Y qué bueno Que ustedes también Tienen ganas De que lo suba al canal Y lo voy a seguir subiendo Así como hoy Trataré De subir un episodio diario O por lo menos Un día sí Y un día no Tienes más vidas Que un gato hermano Eso es bueno ¿No? Se acabó el prólogo Se acabó el prólogo Apenas Eso apenas fue el prólogo Igual no le faltaba mucho En el episodio anterior Igual no le faltaba mucho En el episodio anterior Lo hubiera dejado completo Pero bueno De haber sabido Uno Que apenas es la primera vez Que juega este título Pues no sabía Que allí se acababa El prólogo Pero igual Allí lo hubiera terminado En el episodio anterior No pasa absolutamente nada Ah siento ganas De estornudar Pero me aguanto Como los machos ¿Cómo me encontraron? Vimos el helicóptero De Pagan cerca Nunca se aventura Tan al sur Y quería saber por qué Por suerte para ti Estábamos en la zona Cuando llegó el mensaje De Darpan Bueno Llegamos Bienvenido a Banapur Sede de la senda dorada ¿Y este? ¿Y Darpan? Él no lo logró Este es Eiji Gale Hijo de Mohan Explícame algo ¿Darpan murió? ¿Y esto es lo que traes? No tengo nada que ver Con esto y lo que sea Solo quiero encontrar Laxmana Estamos en medio De una jodida guerra No tenemos tiempo Para turistas ¿Qué se supone Que debía hacer? ¿Dejarlo? Lo siento hermano Amita es un poco susceptible Hablaré con ella En cuanto a Laxmana Suena a que podría ser Un templo O un santuario Pero en ese caso Está en el norte El norte es territorio enemigo Y no podemos llevarte Por ahora Ve por ahí Despejate Mira hay un chango En la azotea Ven cuando estés preparado Ok Al parecer He llegado a un lugar En el que la gente No me va a querer Así que me tengo que ganar Su respeto De alguna forma Me tengo que ganar Su Respeto Vanapur Estoy en Vanapur Hola Y Hola Estos señores No son importantes Me dice escalar Pero no sé si escalar Al señor O que onda A ver usted Que hace señora Usted Dígame Que Bueno al parecer Tengo que Seguir Hay dos puntos Está la A Y la S Pero creo que me queda Más cerquita la S Así que voy a Ir De este Lado Ah caray Que paso Me lo mueven Me lo mueven Es por aquí No Es por aquí Si Esta es una de las misiones Supongo Y es la más cercana Ah caray Llegué en mal momento De casualidad Que le paso Se cayó Pagan acá para la radio Y tenemos que soportar Sus estupideces No hay quien lo aguante Le dije que escalara El viejo campanario Se apodera de los transmisores E intercepta la transmisión Pero Yo puedo hacerlo Así se habla hermano No hay vigilancia Pero es una escalada difícil Prométeme que no te caerás Lo prometo No lo haré Pues la verdad No te prometo nada La verdad No te prometo nada Pero Voy a tratar Voy a tratar De no caerme Créeme que le voy a echar Todas las ganas del mundo A ver donde esta Maquinaria No se que Ok Es de este lado Eh no esta tan lejos No esta tan lejos Mira puedo ir hasta brincando De la felicidad Uh 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 Ah mira me puedo aventar Del tendedero Oiga señor Me da permiso de aventarme De su tendedero Gracias eh Que amable Aquí Usar la tirolesa ¿Cuál tirolesa? Es un triste tendedero Ja 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 Y Oye de todos modos Esta lejos eh Tenia que aventarme Por aqui Pero al parecer Esta mas lejos Todavia Aqui tenemos A un Que es Comerciante Si Es un comerciante Y que me va a vender Nueva arma desbloqueada Nueva arma desbloqueada Nueva arma Oye mira nada mas eh Mira arco Orale 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 Mira que cantidad De armas Tantas armas Desbloqueadas De veras Ok Dejame ver nada mas Yo tengo esta Que ahorita Por lo pronto No me sirve de De mucho Asi que Vamonos En la motito En la motito Si llego A acelerar A frenar Creo que todo esto Si lo se Asi que con permiso Ok la chistosa Puedes conducir Y disparar Ok si Ya se Con este Solo pistola Ok no tengo pistola Asi que no puedo hacerlo Solamente con pistolita Puedo Es que el arma que traigo Es de dos manos Y por eso Y por eso No se puede con esta arma Pero vaya que Uy ve que Que dominio de la moto eh Que dominio Por donde es Tengo que subir Ajá Ajá Si subo Si subo Bien 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 Acabo de subir bien Acabo de subir bien Por acá Y luego por acá Tranquilo Tranquilo Uy esa hierba Es para hacer medicina Igual me lo hubiera llevado Pero No tengo tiempo Yo me bajo aquí Mira otro que se cayó Ja ja Otro que se cayó Tiene algo Vamos a A esculcarlo A ver que podemos encontrar Diario Y No se que Y no se que Ah caray Ah caray Ah mira que hay como un gancho Ok Voy a hacer para atrás mi moto Porque si no Porque si no No puedo agarrar eso Yo supongo que lo necesito Y se me va mi moto No ahí se queda Bien Le puse el freno de mano Con esto Ya debería poder llegar A la cima Si ya decía yo Cuando vi estas cuerdas Dije las puedo agarrar Pero No lo que tenía que agarrar Era el gancho Ok Entonces Aviento así Ah es igual que la otra Bien Entonces subo con este Subo con este Bien U U U U Hombre soy un master Para todo eh O sea hablo del mono del juego Sabe hacer de todo Sabe hacer parkour Sabe hacer alpinismo Sabe conducir cuatrimotos Sabe disparar tiros a la cabeza O sea Hay algo que no sepa hacer este mono Me pregunto yo Hay algo Y aquí Y aquí Ok Es de este lado Y con esto Que me tengo que aventar un salto De veras U U Pasó ya me buggeé Ah caray me quedé atorado ahí Se me quedó atorada la cuerda en la bandera Ok Eh Segunda oportunidad Uh 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 Si Uh Mira nada más eh Soltarse con cual Con B Oh Muy bien Muy bien Y muy bonito Nada más que cantidad de cosas eh Que cantidad de cosas Aquí está una pistola Eh No yo me quedo con esta Definitivamente sigo quedándome Con esta arma Otra más Otra más Quiero columpiarme A ver Con permiso Uh Uh Ah No llegué Creo que más bien tenía que apretarle Cuadrado otra vez Para que lanzara otra Otra cuerda Me solté En vez de apretarle cuadrado Vi que Que había otra cosa para Para colgarme Pero yo Inteligentemente En vez de lanzar la cuerda Eh Decidí soltarme Saben Entonces Allí Una pequeña falla He allí Una pequeñísima Falla Abre el menú para la creación Cuando veas Bla 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 O sea que puedo craftear algo ahorita Eso significa que ahorita puedo craftear Algo Agarro el gancho Bien Otra vez tengo que esculcar al tipo este De veras Otra vez lo tengo que esculcar Me lleva Ya 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 Esculcalo Anda Si Quítale sus pertenencias Y ahora si Esta ya no me la aplican Esta ya no me la aplican Esto ya va rápido El segundo intento Mi segunda oportunidad de vida Va a ser para bien Y esta será Para hacer las cosas rápido Vean Si no me atoro en la bandera otra vez Obviamente Todo va a salir chévere Todo va a salir ché ¿Qué pasó? No si llegué Si llegué Ya decía yo Dije ¿Cómo va a ser posible? Ya decía yo Que le digo Que me dice Que le digo Ahora A ver Entonces tiene que ser así Yo casi estoy seguro De que va a ser así Bien Eso es Si 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 ¿Cómo no? Si 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 ¿Cómo no? Ya llegué A la torre Ahora si Ahora si Uy ¿Qué es eso? Abejas Si les disparo Igual y me comen ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál enemigo? ¿Cuál enemigo? Yo no vi a nadie ¿Alguien vio a alguien? Yo no vi a nadie ¿Alguien lo vio? Alguien lo vio porque yo no vi a nadie ¿Quién? 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 Uy 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas hombre? Aquí estoy A ver Ahora si matamos a este Ok Entonces para eso eran las abejas Tenía que dejarle caer las abejas encima Para que Para que lo distrajeran Bueno Yo pensé que no iba a tener que disparar en esta misión Pero al parecer Si hubo la necesidad Y que bueno Porque me gusta mucho disparar Así que Mientras más enemigos salgan Mejor Siempre y cuando No me hagan bolita Y terminen matándome Todo Va a estar Perfectamente Bien Subimos Subimos ahora por Uy Por esta Por esta tablita Bien Si pasó Mira bien tranquilo que pasé Bien tranquilo Que pasé Ya pasé Te rompas hombre Ahí está Y aquí Vuelvo a subir ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que Desactivar la radio o qué? Algo dijo que tenía que hacer De desactivar la radio O algo parecido En el 3 En el Far Cry 3 Si mal no recuerdo Lo que tenía que hacer Era componer las antenas Para que la radio sirviera Pero al parecer Aquí no Aquí lo que tengo que hacer Es descomponerlas Para que dejen de sonar Esos Esos anuncios Algo parecido Al Just Cause Destruir las bocinas Para que deje de sonar A esto Mira Aquí está la máquina Le clavo Un martillo Un cuchillazo Con mi machete Y mira Uh ¿Listo? Ya Dejó de funcionar Así de sencillo Así de sencillo No más bien Desactivé la bocina de ellos Y activé la radio Libre para todos Libre para todos Si Creo que eso es lo que acabo de hacer Y acabo de descubrir Como una especie de atalaya Para que pueda ver Todo lo que hay en el mapa Refugio de Kira He descubierto Lugarcitos Nuevos Por aquí A ver Aquí me dice Que tipos de animales Puedo encontrar En la zona Macaco de Asam Tapir Malayo Baral Zambar Tenemos perro salvaje Jabalí Y un montón de cosas Muy buenas Bien Maquinaria Propagandística Maquinaria Propagandística Esta misión Ya está cumplida Y tengo Actividades En el ¿Qué? Tengo llena mi mochila Uy tengo que ir a venderle cosas Al comerciante aquel Tengo que ir a venderle cosas Al comerciante aquel Si es que lo vuelvo a encontrar Si no Podría encontrarme Con algún otro comerciante Que me permita Que me permita Venderle Venderle cosas Estas son misiones secundarias Pero a mi Lo que me interesa Ahora mismo Son las misiones principales Que están ¿Qué? No Si tengo que venir aquí Me señala Que tengo que venir aquí De nada Eso es todo Orale Dice ¿Suministros qué? Suministros de la senda dorada La senda dorada Necesita suministros urgentemente Eso ya es misión secundaria Así que No me interesa Ahora Si mal no recuerdo Aquí en Far Cry Me puedo aventar viajes rápidos Creo Si no Recuerdo mal A ver Aquí está la ciudad Esta Marcador No No puedo aventarme viajes rápidos De veras Debería poder Es que yo creo que todavía No me dan esa habilidad O sea Si debería poder Pero creo que más bien Todavía No me dan Esa habilidad Así que vamos a hacerlo Rápido En la moto En la moto Uuuu ¿A dónde estoy viendo? Estoy viendo a mi derecha Ok Así Mala idea Mover la La cámara Cuando estás conduciendo En motocicleta Mira Ahí hay un tapir Lo podría matar Pero no Yo creo que Que cuando no esté grabando Me voy a dedicar a cazar Para Craftearme No sé Mochilas O no sé qué cosas Me pueda craftear aquí Pero Cuando no esté grabando Me voy a dedicar a cazar Y en Los videos Me voy a dedicar A hacer Las misiones Principales Ya le está saliendo humo A mi A mi moto Ya la echa a perder Bueno No pasa nada No pasa nada Que fue gratis Me la encontré Quién sabe de quién era Pero yo me la encontré por ahí Mira nada más Uy Uy Casi 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 No pasa nada No pasa nada Lo tengo todo controlado Todo controladísimo Bien Ya merito llegó Ya merito Ya merito Que ya merito llegabas moto ¿Qué te pasa? Uy Si se voltea Se volteó Como le hizo Quién sabe Pero se volteó la moto Ok Ya con este camino Debería llegar A la cima Estamos a punto de llegar ¿Está el comerciante? No Aquí no está el comerciante Pero Creo que si subo por ahí Sería más rápido Creo que si subo por allí Sería A ver Vamos a tratar de subir por ese lado Con la cuerda Nueva Con mi cuerdita nueva Carajo A ver Si no puedo subir por aquí Entonces Tiene que ser Por acá Por acá Bien Y ya de aquí me cuelgo Miren ¡Eh! Encontré un atajo Con esto puedo subir más rápido Vamos Vamos Brincale Brincale Puedo subir Si puedo Si puedo Si puedo No se cansa mi mono No, este no se cansa Nada como No es como el de Fallout Que se cansaba el mono de correr Y de pegar Y de Y de todo Aquí mi mono tiene energía Ilimitada Como al androide Y puedo ir a la siguiente misión Que es esa De la app Oiga señor Quite su coche de ahí Que me estorba Andale Uh, lo brinqué Le brinqué el cofre Hola Te puedo meter un trancazo ¿Sabes? Pero no quiero No me dan ganas Ahora Ah, ya Llegué a la otra misión Sabal dice Que no debería ser esto Estoy enseñando A que te protejas Ah, el turista Soy Amita Amita la huerfanita Hola Continuo Oye Antes no reaccioné muy bien Estamos en guerra El conteo de bajas es constante Y el trabajo se acumula Hay algo que pueda hacer No soy un soldado Pero quiero ayudar Sí Claro Hay una granja No muy lejos de aquí La administra Canan Pero es vieja Y necesita ayuda Con las fieras salvajes No debes dañar las pieles Así que usa esto Badra Pero que esa Recógelo Vuelve a intentarlo Muy bien Uy, ya voy a poder utilizar un arco Justo lo que yo ¿Cómo sabías que quería un arco, muchacha? ¿Cómo sabías que tenía ganas De un arco? ¿Bien? Ah, 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 ah Espero que esto no esté demasiado Demasiado lejos Estoy a 300 metros Lo que significa que está más cerca Que la otra misión La única diferencia es que en la otra Llevaba una cuatrimoto Y aquí no llevo Más que un machete en la mano ¿Y mi arma? Ah, ¿qué pasó? ¿Me quitaron la otra? Uy, me la reemplazaron Por un Muy grosso arco Ok Me quitaron mi Cuerno de chivo O mi subfusil Para darme Este arco Que espero Que sirva Que sirva de algo A ver, ¿hacia dónde disparo? Esas dos rayas Deben ser las que apuntan Ok, sí En medio de las dos rayas Es donde tengo que Ya gasté una flecha Yo pensé que la podía recuperar Como en el tres Pero al parecer aquí No, aquí si disparas una flecha Ya, la perdiste Para toda la vida Ni modo Ni modo Así pasan a veces Las cosas en la vida Y uno se tiene que conformar Con lo que tiene Con las flechas que tengo Que no sé cuántas sean Pero No me parece mi munición No me parece la cantidad Igual tengo flechas ilimitadas Igual y tengo flechas ilimitadas Algo suena Ya llegué a la misión Hola señora Viejita Me dijeron que ocupaba ayuda ¿Qué ocupa? Me envía Amita Dijo que podrías tener Problemas Con las fieras ¿Y con el alcohol Por lo que se ve? ¿Se me hace caso o qué? No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer aquí? Uy, mira Los lobos son un problema frecuente En la granja de Kanan Ha matado varios Pero este año Son muy agresivos Y estoy preocupada por ella Hay una guarida cerca Haz una barrida Creo que Kanan Tiene suministro Cerca de su granja Que puedes usar Y AJ Deshuella a tus presas Podemos usar las pieles Mira lo que me encontré El tesoro de la viejita Tiene un montón de flechas aquí Y yo me las llevo Ya tengo flechas Gracias señora Justo lo que necesitaba Porque hace rato Desperdicié una Pero fue sin querer Fue sin querer No crea que fue Que fue adrede Así que Gracias Por recuperarme Mis flechas Ahora según lo que alcancé a escuchar De la Muchacha esta Tengo que ir A la guarida A la guarida Dejen al puerquito en paz Que les hace No les hace nada el puerquito Uy Ahí esta uno Ese es un lobo Y si le disparo Con esto Ay ni siquiera le di Ni siquiera le estoy dando Que rayos A ver Entonces no es así como se apunta Al parecer Carajo Igual es así Pero Que Como se apunta entonces Me lleva Me Me lleva A ver Entonces Donde esta la mira Del mugroso arco Donde esta La mira Del mugroso Ay ya tuve que gastarme un chute A ver Tengo que ver bien Cual es la mira Pues es que Ahí esta Ah mira si recuperé mi flecha Ah ok Si disparas al suelo Se pierde la flecha Pero si le das No puedes registrar La bolsa esta llena Me lleva Las pieles Tengo que tomar las pieles Entonces Eso significa Que mi bolsa Habilidades Creación Bolsa Acá hay Colección Progreso Colección Aquí esta mi bolsa 30 de 30 Asesina de Jack Tirar Híjole Lo hubiera vendido todo Cuando me encontré Comerciante Pero Lo olvide Lo olvide Guante quirúrgico Los cigarrillos Estos Ni modo Voy a tener que Desperdiciar Todas estas cosas Que bien las pude haber vendido Pero ahora No podré Ahora no podré hacerlo La goma Adiós Y yo creo que ya con esto No Yo creo que ya con esto Puedo Despellejar Al lobito Y ya tengo Una piel de Una de dos Llega a la ubicación Llega a la ubicación Ventajosa Ok Híjole Tengo que ver bien Hacia donde dispara el arco Es que no le entiendo muy bien Donde esta la mira La mira del arco Yo pensé que era en medio De esas dos cosas Pero al parecer No hace nada Al parecer no hace nada Aquí esta la mira ventajosa Y luego de aquí Tengo que irme para allá Ah igual Tenía que sacar la cámara Desde allí Para ver cuantos lobos había Y ya la regué A ver Ahí hay uno Bien Ah se comieron a una persona Ese lobo se comió a una persona Y eso no debe pasar No 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 Lobos que comen personas No Nunca Allá hay otro Y Nada más Y nada más Y nada más A ver Disparo la flecha ¿De dónde será? Yo creo que si es ahí En el centro Es que mira O sea no sé si les estoy dando O no No tengo idea Si les estoy dando o no Pero bueno Ah mira aquí hay una piel Ni siquiera los tuve que matar Ja 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 Ni siquiera hubo necesidades De matar a los lobos Ya obtuve la piel Y con eso Bolsa casi llena Destruye la guarida De los lobos Híjole Entonces ahora si los tengo que matar Ahora si Los tengo que matar Vamos a inspeccionar A este cadáver Ah 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 Ahí viene un lobo Ahí viene un lobo Ahí viene un lobo Ahí está Si le di en la cabeza Ah igual no es buena A larga distancia Nada más Igual esta cosa Nada más no es buena A larga distancia Pero a corta A corta distancia Si sirve A ver Vienes lobito Ok Vienes lobito Ok Bien Bien Falta uno Falta uno Ese no parece lobo Ese parece chacal A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ya te quedaste atorado lobo Te quedaste atorado Y te cargo Ay Se la clavé en el hocico Ok Recupero mis flechas Con permiso Tengo que destruir la guarida La guarida de los lobos Pero la verdad No se como A ver Debe haber alguna forma Pero si la destruyo De aquí adentro Me va a caer encima Que onda Aquí hay flechas Hay dinero Dame dinero Dame dinero Con un carajo Bueno Esta bien Ya Me vale Me vale Me vale Mantén Para selector de armas Equipa flechas de fuego Para equipar flechas explosivas Cuadrado para equipar flechas de fuego Ah ok Mira Si le hago así Oh 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 Ya entiendo Me salgo de aquí Me salgo de aquí Y desde lejitos Desde lejitos Mira Eso si Eso es de A ver Desde aquí Y Uy 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 Cuidado eh Cuidadito Que casi me cae en la cabeza todo Muy bien Abrimos este cofre No Tengo la bolsa llena Así que no puedo abrir nada más Me lleva el carajo Bien Lo bueno es que aquí hay una moto Y utilizando esta moto puedo llegar más rápido A mi destino Que es eso Un puerquito Pobrecito Ah caray Y llegó un lobo y se lo comió Yo que no lo quería matar al pobre puerco Y llegó un lobo y se lo comió Así es la vida Así es la ley de la naturaleza Por eso Si tienes hambre Y te topas a un animal No dudes en matarlo De todos modos Si lo matas tú Si no lo matas tú Va a llegar su depredador Y él lo va a matar Así es la ley de la vida Así es la ley de la vida El más grande Se come al más pequeño O en este caso El más fuerte Se come al más débil Ya llegué Aquí están Lo que me pidieron Las pieles Ya destruí la guarida Soy un héroe Soy un héroe Me estoy haciendo bolas Soy un héroe Bien Yo Traje estas pieles Pensé que les podrían servir Están muy bien E.J Pero quédatelas Tiene de sobra para sus pinturas tanca ¿Cómo? ¿Tanga a qué? Esta trata sobre la vida de un gurú Esta es el demonio Yalung Esta otra es sobre la diosa Akira Y esa Es sobre Badra La próxima Tarun Matara Tarun Matara es una diosa viviente Según Zabal Eso no es vida para una niña Tratada como un objeto Como cosa Gracias por tu ayuda Después te enseñaremos a sacarle provecho a esto Ok Gracias de nada Gracias de nada Tengo unas pieles que seguramente me servirán para craftearme algo Aquí está creación Creación Y con esto puedo hacerme una cartera para llevar más dinero Pistolera para llevar un arma más Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es lo único que puedo Lo único que me puedo Construir ahorita por lo pronto Las habilidades Oye estas Fuerza útil Costo Un punto de habilidad Obteno una unidad de salud adicional Para tener un total de 3 La quiero La quiero definitivamente Y esta Fuerza interior La barra de salud parcialmente Las barras de salud parcialmente perdidas Se regeneran mucho más deprisa Y del lado izquierdo que tengo Lo del tigre Esto Oprime R3 desde abajo de uno de los enemigos En cornizas Para eliminarlos Uy esto también podría servirme Bien Uno y uno Muerte desde abajo Se necesita la siguiente anibilidad Ah necesito hacer primero este Muerte desde arriba Pero este ocupa dos Así que bueno Me pondré este Ay tampoco puedo ponérmelo Entonces Ni modo A ahorrar Ahora tengo que ahorrar Creo que este si me lo puedo poner Apuntar y disparar Con cualquier pistola Mientras mueves un cadáver Los vehículos pueden sufrir más daño Antes de necesitar reparaciones Creo que estas cosas No me gustan mucho Sufres menos daño Por fuego y explosiones Este si me gusta Listo Bien comprado Comprado Todo listo Todo bien Cuando tengas tiempo Ve a ver a Longinus Es aliado de la senda dorada Y te estará agradecido por ayudarnos Longinus Longinus Si Un traficante de armas y sacerdote ¿No te parece increíble? Longinus esta un tanto loco Pero si quieres pistolas Hay que hablar ¿Qué pasó? Yo quería parar el coche Pero no Terminaron Atropellándome Bueno Ya se terminaron Dos misiones principales Yo pienso que ya he avanzado Un poco en el episodio Del día de hoy Así que nada Hasta aquí voy a dejar este episodio Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes Sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por lo pronto Voy a tratar de ir a vender Lo que tengo en la mochila Para que No me ocupe tanto espacio Oh mira Si es entre las dos líneas Si es entre las dos líneas Entonces ¿Por qué no se murió El maldito lobo? Ok Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao ¿Qué es eso? Un puerco ¡Uf!